Santa Rosa de Cabal está de fiesta, únete a la mejor fiesta, las fiestas de la Saraucá. Son las mujeres, llorando y con el alma, hecha pedazos, mas nunca los reforzó mis heridas, se tienen que sufrir cuando se ama. Son las hermosas de mi vida, las he pasado al lado de un lado, pudiéramos morirnos contigo, nunca lograríamos olvidarlas. Son las mujeres tan divinas, no queda ni un camino que adorarlas. Son las mujeres, llorando y con el alma.